Bueno pues, este es el starter set, la caja de inicio en español, este lo compré en Amazon de Estados Unidos. La caja de inicio versión en español solamente había en Amazon España, era muy caro conseguirlo, traerlo. Ahorita es un poco más fácil porque hay la paridad entre dólares y euros, pero igual está totalmente agotado. En todas partes, la caja de inicio impresa por Edge, que es la editorial que tenía los derechos para imprimir Dungeons & Dragons de la casa oficial de copyright, que es Wizards on the Edge, o una ocasión así, ya no produce, ya Edge ya perdió la licencia de distribución, ahora Wizards está haciendo quienes ya traducen y venden todos los libros oficiales, las cajas y toda la cuestión. Bueno, entonces, dado que la caja de inicio en español está totalmente agotada, lo que hice fue que me compré el starter set para más o menos leer, pero bueno, me descargué los PDFs, me descargué los PDFs de la caja de inicio y los mandé a imprimir, la calidad es muy buena. Los mandé a imprimir en hoja de gramaje medio, en impresión láser, quedó muy bien. Si lo hubiese impreso, y aquí también atrás puse, o sea, primero viene la versión en español, también me descargué las listas para crear los jugadores, y aquí viene ya la versión en inglés, la puse aquí mismo, la calidad es muy buena, pero hacer esta misma calidad en español me salía muy caro, me salía re contra caro, y además que no se puede con este gramaje de papel, que es muy finito, lo que pasa es que este gramaje de papel lo hacen, esta impresión lo hacen en plancha, en miles de... Entonces lo hubiese tenido que imprimir en un gramaje mucho más elevado, y aparte tenía que venir, para que quede este estilo brilloso, tenía que venir un laminado, y ese laminado solamente se puede hacer con un papel de gramaje muy alto, no con un papel de gramaje fin, entonces iba a ser muy ancho, muy pesado, no sé. Entonces, y también muy caro, entonces lo imprimí en láser, y quedó perfectamente bien, es una maravilla, me gusta mucho. Me gusta mucho. O sea, esto le imprimí la versión en español, de la caja de inicio, y también lo hice en cuadernar, haciéndole un escaneado de esto, entonces queda así. Me pareció bien, para no tener la caja de inicio, solamente tener la versión en inglés, o sea, hay quienes dicen, no, para qué la compras en español, si la tienes en inglés, o sea, bueno, mi idioma nativo es español, y si hay versiones en español, para qué la voy a comprar en inglés. Pero bueno, igual también compré la versión en inglés, como para hacer un solo libre, y es que también a veces hay las polémicas, no, que esto no es así, que esto no funciona, que es un tema, es un error de traducción, o sea, me ha pasado que en juegos de mesa, amigos dicen de que hay un error de traducción, y que ellos están en lo correcto, entonces bueno, ante esa situación, también compré la versión en inglés, cosa que, este, si hay algún problema, de todos modos, siempre se puede ir a la versión en inglés, para ver si es que efectivamente hay un error de traducción, que por lo general siempre es una gana de molestar, por este, que han perdido alguna cuestión. Entonces, esta es la caja de inicio, impresa, encuadernada, y no encontré en internet la opción que diga caja de inicio aquí, o sea, el PDF original no lo encontré, encontré el PDF de los libros internos, o sea, pero bueno, esto, y quedó, quedó súper chévere, me gusta, me gusta el trabajo, lo hice hacer en encuadernación de alta gama, cosa que no es esas encuadernaciones tuburras, que son, este, como es con ese, esa lámina de plástico encima, sino que es una impresión, o sea, quedó perfecto, parece original, me gusta, me gusta muchísimo. Y ahí lo voy a poner en la colección de los libros de Dungeons & Dragons, en mi, en mi, en mi, en mi sistemita de, de juegos de, de mesa. Así que eso es todo, o sea, quedó muy bien, ya voy a poner aquí en el video los, los, los PDFs del, de, de la caja de inicio, por si acaso alguien se quiere hacer algo así, o, o si es que, o, simplemente lo quieren descargar y leer, bueno, eso es todo.